Me divierte lo nuevo del streaming, es el desafío de lo novedoso, pero por suerte disfruto de las tres, me gustan las tres, por eso sigo también haciendo las tres, porque rescato algo de todas. El streaming que está explotando, que parece ser la plataforma elegida sobre todo por los jóvenes, tiene muchas críticas, sobre todo respecto del humor. ¿Qué opinión tenés vos al respecto? Un poquito, creo que lo hablaba el otro día, o sea, para mí el humor es independiente a la plataforma o al medio en el cual se está ejecutando esa pieza de humor. Yo no hago humor, trato de ser lo más gracioso posible en el programa, porque es un programa de entretenimiento, pero no es mi rol en los programas. Pero me parece que el humor siempre juega con los límites. Me parece que la plataforma, el hecho de no tener cortes, el hecho de sentirte relajado, hace que trasciendas límites o vayas más allá de los límites que conocemos. Hay una sensación más de reality, eso es verdad, porque está la cámara prendida y no corta nunca. Pero si te lo imaginás poner en un programa de FM, o en un programa de FM tipo míticos, tipo los de La Negra, y no digo los de ahora, digo por ahí en los 90, en los 80, había una cosa más zafada, más de rebeldía. Me parece que es muy difícil decir como el streaming. Creo que hay como tipos de programa. Muy lógico, porque es todo muy nuevo, que es que salir por YouTube ya es streaming. Entonces cualquier producto que sale por YouTube es como que igual a todo. Y no es lo mismo, es como, no sé, comparar Luzu Huelga con el de Fantino. ¿Qué tienen en común? Que salen por YouTube. Me gusta esa mirada, sí, tipo de programas, es verdad. Porque no se pueden meter a todos los streamings, porque hay algunos que tienen buen contenido y otros que son un desastre. Nada, se sientan a charlar y vemos qué pinta, digamos, lo que nos pinte y lo hacemos. Es como decir, la televisión, la televisión es reamplia. Totalmente, y trabaja un montón de gente. Hace muchos años cada uno sabe, digamos, el rol. Me parece que esa es la diferencia. No, y hay confer también, parece que a lo largo de los años hay cosas que... Totalmente, pero en la tele, en líneas generales, está gente que sabe cumplir la función que tiene que hacer. Me parece que el streaming es, uy, este está bueno, che, ayer, no sé, tuvimos más view, bueno, que venga. Toman un agua, un mate, no sé qué. La tele es igual, Tali. Bueno, no, pero se acuerdan cuando hubo un debate, se acuerdan del año pasado, un debate que hubo entre Coty y Charlotte, no me acuerdo bien qué había sucedido, que Coty estaba hablando del streaming y dijo, dijo, bueno, yo soy así, espontánea. Claro, porque estaban... ¿Qué habló de Zaira? Sí, le dijo... Claro, bueno, ¿ves? Quiero usar la palabra. Ah, muy bien, no me acordaba el caso justo, claro, que habían hablado de Zaira Nara. Y ahí te das cuenta, eso no es ser espontáneo, es ser maleducado. Claro. Y respetuoso, más que maleducado. Por eso te digo, me parece que hay un límite que quizás se confunde. Pero esos son adveneditos, esa no es gente, perdón, de la televisión. Yo cuando pensaba en la televisión, incluyo a todos, digo, los camarógrafos, los técnicos, o sea, siento que hay gente que viene de afuera a ocupar un lugar que no les es propio, que no tiene experiencia. Algunos verán si tienen herramientas, estudiarán y pueden sostenerse y otros van quedando en el camino, como ya hemos visto pasar a miles. Bueno, también algunos tenían que rearmarse y ponerle contenido también a su programa. Porque ahora vos ves algunos programas que van para streaming y tienen un cierto contenido. Los número uno tienen mucho contenido. Yo que veo Olga, veo Luz, a ver, no lo consumo todos los días, pero veo recortes y cuando puedo los veo, tienen contenido. Hoy Miguel Granado estaba, Roomies también, perdón, otro programa que también tiene contenido, e invitados. Digo, a los que le va bien, hacen programas de radio y programas de interés general. Me llamaron de Olga los otros días, me llamaron el día anterior para coordinar más o menos el horario, que se le ocurrió en el momento. Y la tele te llaman bien. ¿Y de Paul no está también ahora en uno? No, de Paul fue invitado a Roomies por relación con Franz Stoessel. ¿Cuántas veces ha pasado en la tele? No digo este programa, pero la tele, a veces con la precarización laboral que hay, también te llaman media hora. ¿Te podés venir? No, no puedo ir de raje ahora. ¿Cómo voy a ir si empezás en media hora? No, no, no. Igual acá no se hace eso. No seamos corporativos. Acá nunca se hizo eso. Si criticamos de un lado también, hagamos los cargos que la tele también tiene. A veces pasa algo y necesitas llamar a alguien y que venga rápido. Pero vos tenés que entender una cosa también. Eso es otra cosa. A veces la tele da por hecho cosas y piensas que la gente está desesperada por ir a los lugares. No. Pero pará, hoy se le dice... Amame, con tiempo coordinamos, vemos. Sí, lo que pasa es que me parece que hay ciertos programas que hacen eso, que lucran con la necesidad de la gente, como vos bien decís. Pero hay otros, digo, acá yo trabajo hace tres años y nunca pasó. Acá los panelistas que están son los que estuvieron siempre y nunca se llamó una persona de un día para el otro. Solpi, yo lo dije de acá, tranquila. Pero digo que en general... No, digo porque... Pero yo sé que en la tele pasa mucho. Sí. De que ahí lo llevan gratis y ni siquiera... Pero cada vez te empecé a cambiar un poco el concepto de que ver tele no significa solamente pararte frente a un aparato. Es la distinta forma en que están los canales hoy hechos o realizados. Porque, por ejemplo, en el programa cuando me llamaron ahí, un montón de amigos que estaban con su compu laburando en ese momento, me escribieron que estaban viendo. Tienen una pantallita anexa, digamos, a su computadora viendo. Antes vos tenías un tele, digamos, puesto en la pantalla o en el lugar donde yo laburaba. Hoy cambia, pero la forma de hacer la tele es casi lo mismo. Es igual, estoy invitado. Pero la televisión es la televisión para mí. No estoy en contra en absoluto de los streams. Me parece una nueva herramienta. Creo que es mucho de otra generación. Pero hoy, por ejemplo, tenemos hoy el aparato... Tele, siento que abraza a todos. Es más popular. Claro, obvio que abraza a todos. Es más fácil de que vos lo puedas ver en otro lugar. No, pero va cambiando. Perdón, pero es cuando se cuestionaba la radio. Cuando empezaron a ver, digamos, streaming... Hoy la radio la ve por un televisor. La radio te decían, la radio va a morir. La radio no va a morir. La televisión tampoco va a morir. Son nuevas formas de comunicación. Hoy el streaming está cumpliendo un montón, o está, digamos, pasando por un montón quizás de errores, porque es algo nuevo. Porque acá hay una cuestión... Y aparte falta guita, chicos. Pero acá hay una cuestión... Los número uno tienen un montón de guitas que todos los demás no tienen. Pero también captó un público que estaba como ahí a Cefa, lo que no sabía que hacer. Me parece que eso fue... aquí hay una clínica. Muchas gracias. La radio es la llegación. Gracias por ver el video.